Los murciélagos son importantes, sobre todo porque son desconocidos. No somos conscientes de la cercanía, de la interacción que tenemos con ellos en nuestro día a día. El murciélago patudo es el único murciélago ibérico que está catalogado en peligro de extinción. El murciélago ratonero patudo es una especie de murciélago de media no tamaño, conocida por los científicos con el nombre de Miotisca Pacini. Es un poco más grande que los murciélagos comunes, que son los que vemos habitualmente cazando en las ciudades por la noche. Tiene una distribución muy particular. Aparece solamente en la franja de países europeos y del norte de África, que rodean al Mediterráneo, y luego por el este llega hasta Oriente Medio e incluso hasta Irón. En España solamente está limitado a una franja costera del litoral mediterráneo, desde Almería hasta Gerona, penetrando un poco por la depresión del Ebro y la zona del interior de Albacete limitando con Ciudad Real. Es una especie de hábitos estrictamente cavernícolas, es decir, se refugia por el día en cuevas y simas, o en refugios artificiales, en minas, túneles de conducción de aguas. Todas las especies de murciélagos son muy gregarias, se reúnen en colonias con varios centenares, incluso a veces miles de individuos, y no solo de la misma especie, sino que se pueden reunir con otras especies distintas dentro del mismo refugio. Los patudos suelen ser menos abundantes que los murciélagos de cuevas en esas congregaciones y lo que hacen es que aprovechan precisamente la mayor abundancia de la primera especie para ayudarse en la termorregulación. Se llama patudo precisamente porque tiene las extremidades posteriores, las patas, muy desarrolladas, mucho más grandes que las de otros murciélagos del mismo género. Y esta modificación está relacionada con la forma que tienen de capturar sus presas, en realidad de pescar. Es una especie que está muy ligada a medios acuáticos, a ríos, en charcas, lagunas, embalses, que es donde va a cazar cuando inicia su actividad nocturna. Pues ellos vuelan a ras de agua, muy cerquita de la superficie del agua, realizando grandes círculos y giros. Cuando detectan las presas, que pueden ser larvas o insectos que están flotando en el agua, o incluso pequeños peces, introducen sus enormes patas dentro del agua y capturan las presas de esa manera. Dentro de la fauna europea de murciélagos sería, junto con otras dos especies, que son el murciélago ribereño y el murciélago lagunero, los únicos murciélagos que tienen esta forma peculiar de cazar, de capturar sus presas sobre la superficie del agua. El patudo, en concreto, es el único en el que se ha comprobado que, efectivamente, hay muchas poblaciones que capturan peces de forma habitual. El murciélago patudo es el único murciélago ibérico que está catalogado en peligro de extinción, al mismo nivel de que especies más conocidas y más emblemáticas, como el lince ibérico o el águila imperial. Se ha constatado en las últimas décadas una reducción de sus poblaciones, porque la mayoría de colonias de cría están concentradas en muy pocos refugios, de manera que la desaparición de dos o tres de estos refugios puede dar al traste con buena parte de la población ibérica. Lo que estamos realizando es una evaluación del estado de conservación de la especie, porque, paradójicamente, aunque sea una especie que está catalogada en peligro de extinción, lo cierto es que hay muy poca información sobre la situación y sobre la tendencia de la especie. Se conocen algunos refugios, pero ni siquiera sabíamos en cuántas cuevas estaba presente, y de lo que había un déficit completo de información era de qué zonas se utilizaban para su alimentación. La Asociación de Naturalistas del Sureste, a través de su fundación, adquirió la Cueva de las Yeseras, que es uno de los principales refugios de la especie en la península ibérica. Es un espacio de la Red Natura 2000 que el Argen de Murcia está declarado principalmente por la presencia del murciélago patudo, un lugar donde se concentran hasta 300 ejemplares durante la época de reproducción. Son especies muy sensibles a las molestias humanas y que es necesario que no se acceda a las cuevas, salvo en circunstancias justificadas para seguimiento. Las acciones de seguimiento de la especie principalmente han consistido en la realización de censos a la salida de estas cavidades, normalmente utilizando cámaras infrarrojos. En algunas colonias se ha realizado marcaje con radioemisores de algunos ejemplares para determinar no solo las áreas de alimentación, sino también las rutas que siguen para llegar a estas áreas de alimentación. Gracias a los resultados del proyecto hemos podido conocer una estima bastante ajustada a la que es la población real de la especie en España. Hemos sido capaces de localizar la presencia de la especie en una nueva comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, de la cual apenas se tenía información. Yo creo que ha sido lo más importante localizar nuevas poblaciones y también realizar propuestas de cómo gestionar estos lugares. Haremos una auténtica joya en nuestras cuevas y en nuestras minas y que pasa esa percibida para la mayor parte de la población. Por eso este proyecto ha intentado enseñarla y mostrarla al público en general. En este tipo de actividades y proyectos que incorporan el voluntariado ambiental como herramienta de sensibilización, tiene una función muy importante porque, aunque suene atópico, pero realmente acerca a la sociedad este grupo de animales. A nivel profesional creo que me ha permitido obtener muchos conocimientos que no tenía, como pueden ser el radioseguimiento, la prospección directa de cuevas o simas, zonas de refugio, el aprender a reconocer su presencia, incluso cuando no están. Y a nivel personal, el haber participado en un proyecto de grupo, donde se establecen, al final, relaciones personales. La gente se ayuda mutuamente y se enriquece. Los murciélagos son esenciales como aliados del ser humano en el control de placas de la agricultura y de insectos perjudiciales para la salud pública. Solamente por este motivo, por este servicio ecosistémico que nos proporcionan, está justificado su conservación. Es el segundo grupo más diverso de mamíferos de todo el planeta, que desarrollan unas funciones ecológicas impresionantes y que, por su actividad nocturna y por sus hábitos tan discretos, realmente pasan desapercibidos para el gran público. Hoy es el momento de mostrarlo y enseñar a la gente que es lo que nos aportan no solo a la sociedad, sino también al funcionamiento de los ecosistemas. Música 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 Música